¡Suscríbete al canal! Cripe colombiana Rando Jepi Llega lana Te va a sacar la lana Tengo hobby en Colombia Directo de Medellín Tiene marque de 10 kilos Con el sello de Delphine Puta, tú que hablas sobre el Jose Tú no tienes na En la calle nadie te conoce Tú no tienes na Tengo putas que callar tus voces Tú no tienes na Te disparas duro por la noche Te van a frenar Mueve mil gramos Te quita tus gramos Te los revendemos Y además los cortamos Yo tengo a gallego esperando en la traza Tú sabes, mi hermano le tiro criol El negro cabrón No tiro español Le tiro guajiro Zafiro te pego un tiro Que hablas de crimen No, no, no me entiendo Yo creo como sacado un moro por ahí Oí, tenquillo Ya tú sabes más, nigga Nosotros somos de la calle Con tatuaje está leguero Nosotros no vamos al factor de tatuando Ya tú suave, ¿entiendes? Tírate un cacho en este tema, amigo Sí Y ya sales aquí en mi mister Que te folde la calle Calle Pero me queda poco en la calle Calle Estoy esperando mi sueldo Acá la mueve Que tiene el welly Estamos en la calle Vamos para la Tengo tu banco la vaina ya Fa esa vaina y párala ¡WELI, WELI! Gracias.